sí 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 qué quiere decir con eso lo mismo no a ver si aún no te lo ha dicho a mí me ha dicho dicha voz o inteligente lástima la cabeza que vos no mira a mí no me gusta mentir y no creo que te haya dicho eso no porque piense que la verdad en algunas cosas de la escuela yo sí ponía mucha atención y toda la cosa antes verdad cuando yo iba pero ya después como que la huevonada llegó a mi vida y ya no quise la huevonada se llamó teléfono celular eso se llama huevonada me he dicho que soy inteligente lástima que la gran cabezona que tengo mira yo también creía que la moneda inteligente pero me equivoqué está mal también si cayó cayó la mona atrás está como tristona todavía entonces lo dejamos disfrutar de su almuerzo rico pero entonces este redes sociales tnt en instagram y también en facebook en este punto es y en youtube en este grafiti punto es verdad en instagram y en youtube tnt grafiti ok y en este punto punto es también me acepta oiga para que me sigan famoso jajaja jajaja y que antes de que vayan a ver si te sigo jajaja y yo te persigo a jajaja es que está empezando a pérditos al diablo para casarte a otra parte que bueno tener lo que tiene ella el poder que llama el poder que llama cuando le aparece a la gente le ponen no volver a mostrar y va a creer que el palmado se pone a comentar y saludos mi amor y después te amo y mis redes sociales la manipulan otro no te da las cuentas de administradores manager 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 a mi me dicen pasando tu contraseña cosa que el nivel no ha llegado hija lo que pasa es que yo no me disfruto de andar pasando mis cosas es que las cosas se hacen por otros lados hija no se hacen por el instagram se hacen miedo llamadas así como Frank yo tengo que estar bien y será que vos estas tirando a Nayeli con eso que pasa en la contraseña? no nunca lo he hecho ah de verdad pues es que mirame la cosa es así cuando da la contraseña dicen en instagram se pasa WhatsApp porque como eso no se puede pasar y en el Instagram que el más el más me imagino que saliendo va nombres y en white have o hablando con todos jajajajajaja no hago nada no hago nada mire mi amor por eso no lo que está diciendo así pero la persona aprovecho y nosotros vamos a ver también la otra también está cayendo llegamos al hospital y por qué y por qué o la viola y estaba comiendo aquí hay que almorzar para comenzar con los demás en un hospital cuatro casas la mentalidad de ustedes pero por qué le agarra a ustedes juntas y más que le dio rápido o sea le dijo rápido comamos mona dijo por qué le agarra juntas a ustedes dos como que ponen de acuerdo están conectadas por la amistad yo te hubiera hablado también a vos y te hubieran conectado por qué usted y yo con quién por la amistad por ser familia con la mona alejandra alejandra porque le agarra juntas vamos a tirarlo a la poza eso te quita todo es que está así cuando salimos así siempre tiran los charcos con el aire ustedes ya se apagó la que está tirada a los dos después vamos a ir vamos a tirar la poza qué? ya pues yo digo así 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 qué le dio maná cansancio que usted vaya a ver las tres están conectadas las tres tienen un lazo de amistad no yo no hay que juzgar porque después uno no puede hacer si uno va a hacer el cliente levanten el plato ¿por qué? juzgar ¿y qué juzgar uno? no de que tal vez no podemos decir tal vez se conectan o algo así no es que estamos diciendo porque yo también puedo decir ahorita yo en me miran tal vez así que ando tal vez ha escrito la cosa pero tal vez no tal vez que estás diciendo es que dice que por lo que yo dije pero yo no lo estoy diciendo en el plan no como vos que te burlaste de los de San Miguel en cambio estamos diciendo de que yo no estoy de a pero es que yo estoy de a normal estoy yendo por todo lo que dijiste que se conectaban ves y que estás diciendo pues mira lo mejor se lo recoja ese plato es que no estés peleando cada vez que hablo piensan que peleando estoy hola es que no estoy participando de repente estoy yendo mi sueño de ah hoy si gracias también otra vez el plato ve pero aquí se va a caer siempre yo creo que no la brisa la brisa ay no que feo verlas así pero ya comió porque en la mañana no había comido bien ya comió si estaba comiendo si no ya digo en la mañana y eso lo que lo que dice el doc que puede estar conmigo el mango mango el mango es ácido y ya les daño el mango dice que es malo no se moleste solo relajate cuando te saca un chambre no cuentan lo que es hasta lo inventan también ve pues siéntate ale ve pues y se fue no es que nosotros lo entendemos no quizás en el microbus también si es que el microbus cuando se subió si estaba bien mal o sea ya iba bien mal pues y cuando llegamos a cara sucia la vi que iba hasta hacía recostada en el micro ya cuando veníamos también venía como dormida algo así ya venía bastante mal pero venía como desesperada si pero es que quizás por lo mismo por la debilidad que ella siente o no sé por eso al final se quedó en el micro mejor ajá ya sentía eso ajá y te voy a tener que comer porque no vos también tienes que comer vos sos el que no come fíjate yo hija yo yo tengo más fuerza fíjate que cuando cuando uno no come y no se alimenta bien ahí donde vienen las recaídas también porque esto pasa más en mujeres que en hombres porque a los hombres no al menos ahora si come en la mañana y ayer también comí solo una vez bueno ya el otro día se lo he comido una vez al día pero no siento como que pero es que tal vez ahorita no sentí porque no te va a dar tal vez de la noche a la mañana pero conforme el tiempo vaya pasando y ahí va a ser peor don joni como una vez come al día voy pero bueno y porque él come porque él come una vez al día vos vas a comer una vez al día también que horas son don joni si va a diablo yo si si él te dice si cama pero es que la salud se mira los años mire su salud se mira los años mire mi salud y mire la de estas dos mujeres y que ellas comen la bola comen lo que quieren pero es que usted le da cama él le da toman soda pero es que se le entiende alimentación mala pero según la vez comer maruchanes y eso es sano yo no he dicho ni siquiera me acuerdo de las maruchanes yo ahorita ni pensando ellas son pero por qué esa era la defensa o yo lo que sé es que de pequeño como huevo todos los días no hombre me refiero que la defensa así como a algunas personas que las tienen bajas si las tienen bajas o ya eso o así porque por ejemplo yo mirarte así de que he estado mirada aquí en la cámara de que no me puedo levantar porque de la casa he estado grave es cuando estuve esperada y cuando me bajaron de aquí fue la única dos veces de ahí así gracias a Dios la vacuna no me tiró tan peor imagínese que en el canal dice que todos son jóvenes somos chicas son bueno echándolo usted en cuenta no va pero de aquí sí somos somos chivos y sabes que te iba a decir que todos creo que soy más saludable bueno sienta en nuestro círculo pero míreme pero fíjese que muchas veces se ha enfermado pero no nos ha dicho solo Jansi ajá solo Jansi nos cuenta una calentudita una fiebre de allá de vez en cuando bueno sí porque no es como nosotros que tal vez vamos a parar al hospital va o si es cierto ajá aunque caemos tanto yo también estoy rajada a ver no yo no estoy rajada no me tengo bien de la mano ya tengo operación en la mano no está rajada todavía bien espérate que te agarre el mecánico de agarrar el chelito el que iba a arreglar las máquinas uno alto uno gordito ajá no no es tan gordito no que es algo como rellenito pero es alto alto con ojos de colores bien bonito ajá besi pero sabes cómo le han puesto los bichos de acá el negro de guasó pero en versión blanca el chel de guasó chel de guasó el negro de guasó en versión blanca entonces comamos y luego empezamos ya porque tenemos que ver con tenerte lo como ir a hacer ya también por el tiempo de él también con tenerte así que le voy a comer pues ya rezamos con tenerte